Corrí el año 2006 cuando creó este canal, que en ese momento se llamaba Magpulenta, pero es en realidad en el año 2007 cuando cobra verdadera relevancia, cuando explota, después de que subo los speedpainting de John Locke y de El Hombre Araña. Digamos que fue tan grande la masividad que tuvieron esos vídeos que me volví viral en una época en donde ese concepto no se manejaba, no existía. Y bueno, ahí seguimos remando, muchos vídeos nuevos, con muchas experiencias, pero llegó un momento en donde me aburrí, me cansé, quise explorar otras cosas y me bajé del barco. Digamos que pasaron otros años, pandemia, nos encerramos y reflexionamos. ¿Volvemos a YouTube? Tal vez. Para los que no me conocen, soy Nico de Matías, ilustrador y qué mejor que contarles esta historia mientras dibujo. ¡Bienvenidos! ¿En qué dibujo voy a hacer? Voy a auto homenajear el primer vídeo que subí a YouTube en febrero del 2007. Tom lo hago viejo porque los años pasan. Y aquí estamos. Lápiz óptico. Ahí está, ¿ven? Tableta en mano. Entramos en acción. Arrancamos más una... Miren, acá tengo la parte de capas. Capa 1, que es capa con el boceto, el fondo. Ahí está. Para arrancar. Como el vídeo original, en blanco y negro. Pinte en blanco y negro. Me interrumpo con el pincel. Está con la transferencia activada. Presión de la pluma. Bueno, estábamos hablando de los principios, mis orígenes en YouTube. Les comenté sobre el boom que fue subir los speedpaintings. El John Locke y el Spider-Man, en ese momento, estamos hablando del año 2007, fueron los más potentes. A tal punto de que el Spider-Man tiene, llegó a tener, hoy tiene, de hecho, casi 25 millones de reproducciones. El de John Locke tiene 11 o 12 millones de reproducciones. Y lo más gracioso es que, bueno, yo no vi un solo peso de eso. Bueno, porque en realidad no se monetizaba todavía lo que eran las reproducciones en YouTube. Así que, bueno, me agarró en esa época bien verde y, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Toda esa cuestión, a veces uno, cuando vive los procesos, se va enterando. Bueno, voy yendo y viniendo con los temas, porque hay tanto para contarles que, obviamente, en este video no va a poder ser. Pero seguimos con esta introducción de lo que se vivió en ese momento YouTube. Era algo, digo, en el 2007, cuando subo el video de John Locke, pasó de tener 100 visitas a 2 millones de visitas. Obviamente, eso fue noticia. Terminé en algún noticiero, en programas de tele de acá, matutinos. Fue una experiencia bastante, bastante piola, loca, nueva, que en ese momento no, nunca uno se imaginó que algo que yo subiera divirtiéndome, mostrando un proceso, un dibujo, inmediatamente se transformara en un boom. Gané muchísimas experiencias, muchísimas experiencias, conocí a mucha gente, tuve la suerte de viajar. Gracias a eso viajé mucho, en muchos eventos, viajé a convenciones de dibujo, de cómics. Viajé por toda Latinoamérica, fui a Taiwán, a Estados Unidos. Todo gracias al impacto que tuvo los speedpainting en ese momento. Cosa que no me arrepiento, estuvo bárbaro, o sea, estuvo bárbaro, gente. ¿Saben qué? Voy a pintar el fondo, cosa que no hice antes. Tiramos. Lo he visto todo el fondo. Y ahora bien, ¿por qué? ¿Por qué esa necesidad de volver a YouTube? Quizás nostalgia. Quizás reactivar, reactivar todo una vez que uno ya llega a las otras redes. En Instagram, por ejemplo, estoy subiendo dibujos constantemente, con muchas técnicas. Cosa que me dediqué a hacer en estos últimos 10 años, que estoy activo como ilustrador. Que es explorar estilos, explorar técnicas, aprender mucho, informarme sobre modos de dibujo. Que va a ser un placer poder compartirlos con ustedes en esta nueva etapa de Nico Returns como YouTuber. Así que va a estar piola. Ahora, bueno, vamos saltando otra vez de tema. Vamos a los valores. Primero pintamos valores. ¿Qué estoy haciendo? Estoy replicando la misma técnica que utilicé cuando lo dibujé en el 2007. Que en ese momento estaba improvisando todo. No sabía nada de Photoshop. De hecho, era la primera vez que usaba Photoshop. Porque no, no sé, no tenía fe. Descubrí esta cuestión de la transferencia, de la presión de la pluma. Que me gustó, me fue muy familiar eso. Bastante parecido a lo que era la sensibilidad de un lápiz. Bueno, me copié, lo grabé, registré. Es muy gracioso que ese video y a ese archivo originalmente tenía 72 dpi. Era muy chiquito. En ese momento todavía, obviamente, no existía, ni mucho menos el HD. Estamos hablando de unas proporciones bastante más chicas. Este video que hizo, lo pinté primero en blanco y negro del Tom York. Blanco y negro. Después agregue una capa. No, ni siquiera agregue una capa de color. En realidad le puse tono y saturación. La ventanita de tono y saturación. Y con eso le cambié, lo coloricé. Me acuerdo que había visto en ese momento un video de Olivetti. Le mando un saludo a Olivetti. Que él salía haciendo una especie de tutorial. Dibujaba un Dark Side. Que era muy famoso en ese momento en YouTube ese video. Y dije, ah, mirá que loco. Cómo se dibuja, cómo se pinta. Entonces ahí tomé esa técnica. Que era sobre una base en blanco y negro. Se trabajaba el tono y la saturación. Entonces, bueno, ahí se colorizaba aquí. Y se le puse, agarré esta cuestión. Entonces le puse, a ver, tono y saturación. Entonces ahí iba explorando con el tono y la saturación de la cara, viste. Cosa que hoy no hago, ya no lo trabajo más así. Uno va aprendiendo la técnica y va descubriendo. Un dibujo de esta magnitud, o sea, un perfil. Donde, bueno, tenemos la mitad de cada cosa. Un ojo, una oreja. Bueno, media nariz y media boca. En promedio debería tardarse quizás entre dos y tres horas. Si queremos hacer algo más o menos realista. Así que obviamente este video no va a durar entre dos y tres horas. Así que ahora, mientras charlo con ustedes. Y les comento y resumo un poquito de qué se va a tratar este regreso a YouTube. Reactivar el canal. Reinventar el canal. Reinventarme yo también. Va a ser esto. Charlar, contarles mis experiencias. Todo lo que aprendí. Todo lo que me dio mi paso por YouTube. Y al mismo tiempo enseñarles técnicas. Enseñarles a dibujar. Enseñarles a pintar distintos estilos. Tintas formas de llegar a una obra. Charlando. Va a estar todo hablado en castellano. Todavía desconozco. Quizás ustedes me puedan orientar más. Si uno puede agregar los subtítulos. Sé que se le pueden agregar subtítulos. Pero no creo que yo los escribo los subtítulos. Quizás alguno de ustedes. O si lo hace automático. Me da una mano y lo pone a los subtítulos. De cada video en inglés. Porque entre los suscriptores originales. Había muchos. Mucha gente de habla. Habla inglesa. Había mucha gente de habla inglesa. Entonces bueno. Tampoco uno quiere dejar atrás. A ese público. Pero bueno. Como les estaba diciendo. Hoy prefiero hacerlo todo en castellano. Así es mucho más práctico. Y trabajo con el público. De habla hispana. Así que bueno. Acá como están viendo. Estoy capturando en el Camtasia. Tendremos tiempo de hablar. De técnicas. De procesos. Voy a hacer un poquito de zoom. Verán. Son dos capas solamente. Se va a recibir un poquito hacia los azules. Vamos a tirarlo de vuelta a los grises. Lo que pasa es que estoy tomando. Un color. Ahí está. Esa es la saturación. Aquí queda la capa de arriba. Primero oscurecemos un poco. Vuelvo el fondo. Tratemos de tener la mejor. El mejor parecido en nuestros valores. Estoy usando el pincel número 24. Pinceles por defecto de Photoshop. Otra cosa que vamos a ver seguramente en estas charlas y en estos videos va a ser de manera muy simple. ¿Cómo trabajo? Trato de hacerlo lo más similar posible a una pintura tradicional. Antes me acuerdo ya que seguramente lo vamos a ver también en videos como el de Spiderman que tenían 750 capas. Hoy ya eso ha ido cambiando y ahora ya podemos hacer dibujos con 3 o 4 capas nomás según la necesidad. Espero que me acompañen. Espero que se sumen a esta movida. Mi idea es devolverles todo lo que hicieron todos los viejos seguidores que todavía se mantienen. Y recibir con los brazos abiertos a los nuevos seguidores y ofrecerles tutoriales. Contarles mi experiencia. Compartir. Manden todas las preguntas que quieran. Anoten, manden sus preguntas, sus dudas. Son libres de hacerlo. Seguramente voy a leer todas. Voy a tratar de responder todas en los videos y por escrito. Agréguenme al Instagram. Estoy bastante activo. Ahora estoy también mudando un poco el Twitter. Twitter, Instagram. Facebook casi que lo... Tengo la página en Facebook, la pueden seguir. Pero, viste, Facebook is dead. Así que vamos a ver si revive un poco ahora. Pero bueno, se los dejo. Se los dejo acá. Por ahí está. Van a ver distintos estilos. Los que puedan ver ahora en las redes. Van a ver que he trabajado a lo largo de los años muchísimos estilos nuevos. Desde el hiperrealismo hasta ahora una onda más cyberpunk. Más tipo cómic. Que está bueno también. Ir yendo y probando versatilidad. También es muy útil a la hora de trabajar. De conseguir trabajos en la vida profesional. Pero seguramente esos van a ser temas que vamos a ir viendo a futuro. En nuevos episodios de esta nueva aventura. Que se llama Speed Painting Attack. Vieron la intro que subió al principio. Hasta podemos hacer tutoriales de cómo editar intros en After Effects. Pero ya nos vamos a ir de las ramas. Siempre me gustaron los tutoriales. Los detrás de cámara. De hecho, de ahí vienen. Ese es el origen de los Speed Paintings. Detrás de cámara. Detrás de cámara del cine. Yo soy licenciado en cine y siempre me apasionó el contar cómo se hace una película. ¿Cómo se llega a eso? Entonces, bueno. El Speed Painting es un poco eso. Detrás de cámara de una ilustración. Un backstage. Un dibujo. Que bueno, en ese momento surgió. Y Speed Painting. Bueno, les aclaro. Siempre tuve ese dilema. No, ya sabemos que Speed Painting no es eso. Se dibuja en tiempo real Speed Painting. Sí, ese nombre quedó. Se popularizó Speed Painting. Pero todos sabemos que es un timelapse. Speed Painting quedó cool. Siempre hubo detractores que decían. No, esto no es un Speed Painting. No es Speed Painting. Es en realidad dibujar rápido. Y qué sé yo. Qué cosa. Y también, bueno. Rompo el mito de que no dibujaba tan rápido esos videos que duraban 5 minutos. En realidad no los dibujaba en 5 minutos. Los dibujaba en 6 horas. 4, 5, 6 horas. Es un mito. Una leyenda que también vamos a ir viendo. Todo eso vamos a ir charlando. Respondiendo. Obviamente no los quiero seguir aburriendo con esto. Con esta charla introductoria. Así que yo voy a seguir por mi cuenta dibujando el tombeor. Posiblemente les aclaro los pasos. Lo que voy a hacer va a ser terminar los valores. Cerrar más o menos los valores que me convenzan. Y luego le voy a agregar una capa en modo color. Y lo voy a acelerar. Así que seguramente lo van a ver en versión terminada. Y ya en los próximos videos vamos a ir a apuntar. Bien fino. Bien, bien fino a lo que son. Cómo se dibuja los procesos. Ahí vamos a poder ir viéndolo bien. Así que este sería un pequeño homenaje al primer video. Que subo al canal de Speed Painting. ¡Suscríbete! 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 de todos fue un placer pero también no me voy a olvidar de saludar y agradecer a todos los suscriptores a los antiguos suscriptores que todavía están firmes junto al pueblo los invito a nuevos suscriptores nuevas personas que se unan este canal vamos a mostrar muchos procesos tutoriales la idea es centralizarme en tutoriales les debía tutoriales les debía charlas explicarles cómo hacían los dibujos para dónde iban y bueno aquí estoy manden sus preguntas suscríbanse que queda mucho por contar hay muchas experiencias muchas aventuras así que bueno espero que les haya gustado y otra vez bienvenidos gracias y y y y y